¿Sabe usted que el perro amarillo va de candidato? ¿De candidato a qué? Bueno, ahorita están recogiendo firmas ahorita. ¿Pero para qué? Para poderlo lanzar de presidente. ¿De presidente a esta... Ahí, sí. No, no llega. No, me apostó. ¡No llega! ¡No llega! Si lo hablo con los dos cojones en el puesto, que no llega. Porque aquí el hombre, que es limpio, no lo quiere. Aquí quieren al que es sinvergüenza, al que es corrupto. Y ahí no están con él. Pero no lo dejan los gringos, no lo dejan. Los gringos no lo dejan. Vive Dios y tira el sombrero en el suelo. ¿Cómo? A que los gringos no dejan que ese hombre llegue a ser presidente. No, pero ¿le dan la firma a usted sí o no? ¿Para qué? Para que puedan lanzarla cuando... No, no, es mi amigo, lo quiero, lo amo, pero la firma no es la dos. No, me apostó. Es que Dios no me merece a esa política. Es que solo es una firma, no es voto. Yo lo doy, yo lo quiero mucho, lo amo, basta con orar por él y eso es todo. Pero hay que apoyarlo, un hombre honesto. Y no es que estar de rodillas. Bueno, eso sí, apoya. Y no es que estar de rodillas, yo lo quiero mucho a Milton Benítez, el perro amarillo. Te quiero perro, te amo, te quiero mucho perrito. Te amo. Dígale ahí a la gente entonces, ¿qué es la salida para el bienestar de nuestro país? Hay que darle la firma. No, no, yo no le voy a hacer... No, apóstol, no. Desde que le pusieron Honduras, lo dejaron torcido. Así como lo dijo. Apóstol, pero... Apóstol, pero... Pero, pero... Pero, ¿cómo cataloga usted al perro amarillo de Milton Benítez? Mire, es que... Con la escritura yo le suelto una palabra. Jeremías 17.5. Maldito el varón que confía en otro varón. Ya hablando de lo espiritual. Espiritual, ya. Ya hablando de lo espiritual. Ahora, como vuelvo atrás, para machacarle lo siguiente. No, porque estamos comparando mundanos con cristianos, apóstol. Sí, pero... Déjenme decirle, y no se atraviese. No, es que no me estoy atravesando. Los gringos no lo dejarán jamás. Aunque la gente lo apoye, ya le demostraron a los gringos. Ya le demostraron. Como varón de Dios. Sí, yo hablo como varón de Dios, sin mentiras. Solo con la verdad. Ahora, mándele un mensaje al perro amarillo a toda la nación. Porque son miles de personas que lo miran, apóstol. Y... A Milton. A usted. No, en el amor de Dios, a mí. A usted. Sí, a mí. Y a él también, ¿verdad? Sí, es correcto. Pero lo que yo quiero es que usted le mande un mensaje a Milton Benítez, el perro amarillo. Y a la audiencia que usted tiene en estos canales, apóstol. Sabemos que son miles de personas que... Son miles de la gloria de Dios. Amén. Así es. Mándele un mensaje. Porque usted ya analizó personalmente, pues, sobre la candidatura de Milton.